¿Quién vive? ¡Ese es mi Luis! Mira, güey, lo que estoy diciendo a José, güey ¿Qué, güey? Perdón, güey, que mi cantón, güey, es mi cantón, güey No es que uno es este... Pues sí, güey No es masaje, güey, no sube ni gestión pública, güey No es para que controlen ahí la demás gente, güey, mi cantón, güey Y lleguen a la casa de tanta gente José, mira, galletitas, güey, agarra Yogur, güey Ya le dije, ya le dije a José, sí, güey Y pastillas, güey Lo conoce, güey ¿Pero a quién, güey? A su compro parches, güey Ah, el parches quién es, güey ¿Estás dormido, José? Aquí traigo el pegamento, güey José, Luis te vino a levantar, güey Aquí traigo el pegamento, cara Porque ya existieron los carros, güey Y los carros, güey Toma, José Que mangasolina, cara Y gasolina se usa mucha mente ¿Quién es Pemex, güey? Para empezar, ¿quién es Pemex? Pues son las gasolineras de México, güey Ah, ok, Pemex Y entonces yo te traigo el pegamento, güey Porque le dices pegamento a tu pinche bici, güey Vas por tu pinche morra, güey Arre Sí, güey, porque también está culero, güey No puedes bañar, güey Acabas de llegar tú, güey Sí, no, yo acabo bañado Pero yo acabo de llegar, güey Pero tú me encantó, güey ¿Ya viste que este güey tiene espejo nuevo? A la verga, ¿tiene baño aquí? No, le parece baño, güey Se quedaría bien en mi baño, güey, eh Ya para mañana no vas a tener aquí A la verga, güey No, José, no te dejes, güey No te dejes En mi baño Yo me siento Allí en mi buro En mi buro, eh A ir a la tacita de mi baño ¿Y ese osito de peluche, qué, güey? Es mi amiga José, ¿por qué te levantaste, güey, tan temprano? Si estaba, güey, estaba despierto, güey ¿Ah, ya está despierto? ¿Estaba ya contigo? No, güey, pues yo acabo de llegar, mamón Pues le voy a encontrar las pastillas, güey Mira No, está loco, compa, usted O sea, yo me quedo dormido en el carrito, compa Mira, te traigo un pico Sí te creo, güey Sí, ya lo vi, güey, el que está fuera Ese, güey, está bien loco, José Ahí, deja, güey No metes nada para adentro No metes tu carrito, güey ¿Para qué? No, güey ¿Te acuerdas otra vez, güey? ¿No te vas a dormir, ya? ¿Ya no? Yo digo que mejor te acuerdas un rato, güey Y luego, pues, mira Se ve que tiene sueño, güey ¿Dónde vas? Pues nada, güey Vengo de mi casa, me acabo de levantar Vine a tenerte las pastillas y las galletas Y el yogur, güey No voy a ningún lado Venía nomás aquí a verte ¿A qué hora se fue el barba hasta de ayer, güey? José ¿A qué hora se fue el barba, güey? El Jesús ¿O estabas dormido? Estaba todo en la mañana ¿Tú te levantaste a la mañana y te volviste a dormir? ¿Y no tienes sueño? Pues duérmete otra vez, güey Ni chingas Se acaba de levantar, güey Y está ondeado, güey No, no, pero oigo lo que están diciendo No es incomodidad, gana Pero José no tiene familia, gana Que pueda platicarle, güey Así que yo tomo también su tiempo, güey Pues oírlo, güey Porque ella, güey No, no tengo, güey Si no tiene familia Yo tampoco, güey Pero así como mutuamente, güey Se puede oír, güey Pero no se puede entender, güey Y así como podemos oír, güey Podemos perder tiempo, güey Para tomar en un segundo cada persona Pero en un millón, gana No se puede oír todas las veces ¿Cómo ves, José? Tengo que recuperar la vida, culero Te ha derecho a robarme, güey Y todas las personas que llegan a cobrar, güey Esas personas Yo sé cómo pagarles, güey Pero en todo momento, güey José, güey, porque tiene que estar acusando Que le digan de cosas Sí, sabiendo que no tiene que nada pasar, nada Pero a José no le dice nada a nadie, güey ¿Va, José? No, güey, pues porque toda la vida Están de pinche rateros O escondiendo gente, o Creo que se está mandando en directo, güey Pues a mí me robaron mi bici, güey Uh, qué lechuga ¿Me regalas esta la bacha? Yo no tengo bici, güey No, la bacha, güey ¿Cuál bacha? Pues cómo es el amorito Para que le pide a la bacha, ¿no? Yo no tengo bachas, güey Ah, ok, el cigarro Un bote, güey, para la pintura Que le voy a sacar el venado Voy a buscar un bote para ganarte, pues ¿A dónde van? ¿A dónde van, güey? ¿No quieren un ride? Ya vamos a llegar No, pues ya van a llegar, ¿no, güey? No, allá, güey, vamos a... No, es cierto Van aquí cerquitas, güey ¿Tú sabes, en dónde es? ¿A dónde, vergas, van? Allá están a por venir, me parece Tú lees, ¿sabes? No, no, mames Cuando se llevan caminando Ahorita vengo Y les doy ride ¿Dónde van a estar? ¿No vas ahí? Aquí en la esquina, aquí en la esquina Voy a mi casa ¿Arre no quiere abrir, güey? No, porque voy a mi casa y regreso ¿Dónde los topo? Ahí en la casa ¿Ahí en la cajuela? Bueno, ahí vengo y regreso Ahí les doy en tu casa Dale